Qué buena, Daniel. Uy, está bien buena, loco. Papi, ahí está. Hola, muy buenas, señores pescadores. El día de hoy me encuentro una vez más en el río. El día de hoy vine con mi amigo Daniel Murillo. Él va a ser el que el día de hoy me va a estar enseñando acá en un nuevo río en Guanacaste las formas de pescar. Yo no sé si han estado viendo la saga de videos que he estado haciendo con diferentes personas que tienen diferentes experiencias en diferentes ríos. Este es el tercer río que visito en cuestión de un mes. La verdad es que me siento súper contento. El río está un poquitito oscuro. Me está diciendo Daniel que probablemente vamos a tener que usar más que todos señuelos superficiales. Entonces vamos a conocer un nuevo lugar. Quédense con nosotros. Suscríbanse a este canal. En este canal estoy subiendo contenido ya sea en kayak, en esteros, en el mar, en ríos, de orilla en el mar, en bote, pescando atunes a letamarilla, pescando dorados, algunos peces vela, machacas y guatpotes en el río. Entonces hay diversidad de contenido en el canal. Pasen, visiten los videos que tengo ya por ahí y suscríbanse al canal para que puedan seguir viendo el contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí tiene Daniel una buena machaca! Ahí anda. ¡Ahí anda! Qué buena Daniel. ¡Uy! Está bien buena loco. lo ocupa te lo paso o la agarro yo y ahí está bien resbaloso más más bien resbaloso con la mano se la llevaste para allá bueno ya salió un guapotito también y esa machaca está bien buena ahí te vas a caer y te voy a grabar y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La viste! y 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 apague la cámara justo que él la engancho yo creo que tal vez se ve el justo enganche grande no pero grande usted una machaca más en el último chorro que estamos y a mí me hicieron varios strikes ahí seguramente los vieron y daniel con este cómo se llama ese señuelo el señuelo secreto daniel con el señuelo secreto sacando otra machaca y 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 bueno señores pescadores así concluye el día de hoy la verdad es que el día estuvo súper interesante daniel se sacó dos machacas se sacó tres guapotes yo me saqué una machaca un guapote tuve como 100.000 strikes entonces así concluye el día de hoy estuvo súper bien agradeciéndole a daniel porque daniel me siguió dando no sé si ustedes han estado viendo la saga de videos que he hecho de personas enseñándome o mostrándome cómo pescar diferentes ríos en guanacaste hoy daniel me estuvo enseñando los diferentes puntos en este río que visitamos y entonces no sé si daniel quiere decir algo no a todos muchísimas gracias y de verdad invitarlos esto es un deporte súper chiva y sobre todo concientizar a las personas que también pescan a pescar y liberar la redundancia nosotros liberamos todas las capturas y nos fue súper bien salieron pocas pero salieron de calidad muchísimas gracias excelente eso que dice daniel es súper importante capturar y liberar los ríos como lo mencioné en el video anterior es un ecosistema muy limitado si muchas personas llegan y pescan en un mismo lugar los peces van a ir cada vez disminuyendo entonces hacer conciencia de eso liberar lo que capturamos nos gustó muchísimo el día de hoy si quieren ver más contenido tenemos como les digo en el canal videos de pesca en kayak pesca en esteros pesca de orilla pesca con señuelos pesca con carnada vamos a estar subiendo videos hay videos también para mantenimiento de carretes entonces suscríbanse si les gusta el en ahí me gusta si no les gusta el en no me gusta están en todo su derecho pónganme ahí abajo porque no les gustó para mejorar y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy chao chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.